la defensa con carriles lang y pedeta chaca y sufi como doble medio centro y más adelantado de stephen oberlin y el ionuzzi situarnos sin duda en oberlin que está dando mucho que hablar hoy titular a kinfefe en la portería basín veres usky y su hermano también en vez de los que en defensa mario fernández warblum y serikov en el centro del campo con nacho y golovin y delante estarán kuchaev y pitinho este es el once que presenta víctor gontzarenko este bielorruso con la pelota el ionuzzi sigue el peligro cuidado con este lanzamiento atrapa el valor a kinfefe por fin el primer disparo a portería de lucas dofi después de que sirviera stephen que ha sido quien ha disparado finalmente sobre la portería para los húngaros también se disputó un suiza-italia 41 para los salen de un regate los jugadores del suizo se encuentran con otro pero cuidado que hay el movimiento hay posibilidad de gol bien buena salida de 15 pero él acaba de abrir el marcador el conjunto suizo importante el árbitro que entonces la ley de la ventaja muy bueno el pase muy buena la salida de kinfefe y ahí con una seguridad absoluta tal como le viene el balón en la red lucas sufrir su primer tanto en esta liga de campeones ahí lo vemos como el eva por encima de una lenta de un adelantado a kinfefe ente y reacción esta la reacción de rap empatados a cero por tanto en estos momentos pasaría tanto el conjunto suizo como los diablos de la liga de campeones tenemos la de los últimos encuentros de esta temporada servicio vitinho en palma atrapa el balón tomás vemos también los últimos ocho partidos del basilea es realmente robo tan puede favorecer la web que se lleva el balón ahí la técnica dejando esta pelota al remate fuera lo ha intentado la pelota que no sale ya web acomodado el valor muy bien visto este pase hacia atrás pero ahí tenemos el lanzamiento la parada a la mano espectacular de quien se ha presionado y cuidado con este error se va a saber 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 qué jugada que temple que bien ha seguido el toque muy bien por parte de warblum aquí el temple como engaña al portero como lo vamos a ver mejor aquí ya está muerto aquí ya está absolutamente vendido tomás bachlitz después del balón aquí lo tenemos y después acariciando el esférico se ha gobernado después de nueve partidos cuidado con este centro verlo creo que la ha tocado hacer qué peligroso este remate no no la toca entrega primer toque para zago efe el rebote de marcar el csk que le da la vuelta al marcador con este remate frena las aspiraciones claras clarísimas que tenía el basilea que error y tan sushi aquí cuando intenta despejar le hace la asistencia a verlo aunque en eso lo he pensado dos veces y pues grabado bachlitz que tampoco ha estado muy afortunado ahí lo vemos ángulo corto estaba una defensa con carreros lang y pedeta chaca y sufi como doble medio centro y más adelantado de stefan oberlin y el ionuzzi situarnos sin duda en oberlin que está dando mucho que hablar hoy titular a quien fefe en la portería basín de lezuzky y su hermano también verezuzky en defensa mario fernández warblum y shenikov en centro del campo con nacho y golovín y delante estarán kuchaev y itiño este es el once que presenta víctor gontzarenco este bielorruso de con la pelota el ionuzzi sigue el peligro cuidado con este lanzamiento atrapa el balón aquí en fe por fin el primer disparo a portería de lucas dofi después de que sirviera stefan que ha sido quien ha disparado finalmente sobre la portería para los húngaros también se disputó un suiza italia 4-1 para los salen de un regate los jugadores del suizo se encuentran con otro pero cuidado que hay movimiento hay posibilidad de gol vio una buena salida de aquí en fe pero acaba de abrir el marcador el conjunto suizo importante el árbitro bien conceder a la ley de la ventaja muy bueno el pase muy buena la salida de aquí en fe y ahí con una seguridad absoluta tal como le viene el balón en la red lucas sufrí su primer tanto en esta liga de campeones ahí lo vemos como eleva por encima de una lenta de un adelantado aquí en fe en te y reacción está la reacción de raf empatados a cero por tanto en estos momentos pasaría tanto el conjunto suizo como los diablos de la liga de campeones tenemos la opción de los últimos encuentros de esta temporada el servicio vitinho en palma atrapa el balón tomás vemos también los últimos ocho partidos del basilea es realmente robo que aún puede favorecer la web que se lleva el balón ahí la técnica dejando esta pelota al remate fuera lo ha intentado por la pelota que no sale ya web acumulado valor muy bien visto este pase hacia atrás pero ahí tenemos el lanzamiento la parada la mano espectacular de aquí en fe mucha presión ahí cuidado con este error se va a ver se fue a ver se fue a ver que jugada que temple que bien ha seguido el toque muy bien por parte de webbloom aquí el temple como engaña al portero como Lo vamos a ver mejor aquí, ya está muerto Aquí ya está absolutamente vendido Thomas Backlitz Después de en balón, aquí lo tenemos y después acariciando el esférico Zagoev después de nueve partidos, cuidado con este centro Verbloom, creo que la ha tocado Qué peligroso este remate, no, no la toca Trega, primer toque para Zagoev, el rebote Acaba de marcar el CSK que le da la vuelta al marcador Con este remate Frenan las aspiraciones claras, clarísimas que tenía el Basilea, qué error Y Tansuchi, aquí, cuando intenta despejar Le hace la asistencia a Verbloom, que en eso lo he pensado dos veces Y pues ha grabado Backlitz, que tampoco ha estado muy afortunado Ahí lo vemos, ángulo corto, estaba En defensa, con Cariño, Loslang y Pedeta Chaka y Sufi como doble medio centro Y más adelantados, Stephen Oberlin y Elionuzi Situarnos sin duda en Oberlin, que está dando mucho que hablar Hoy titular, a Kimfefe en la portería Basin, Beresduski y su hermano también Beresduski en defensa Mario Fernández, Verbloom y Szenikov en centro del campo Con Nacho y Golovín Y delante estarán Kuchaev y Pitinho Este es el once que presenta Víctor Goncharenko Este bielorruso de... La pelota Elionuzi, sigue el peligro Cuidado con este lanzamiento Atrapa el balón a Kimfefe Por fin el primer disparo a portería Lucas Zofi, después de que sirviera Stephen Que ha sido quien ha disparado finalmente Sobre la portería Para los húngaros También se disputó un Suiza-Italia 4-1 Para los... Salen de un regate Los jugadores del Suizo se encuentran con otro Pero cuidado que hay, hay movimiento Hay posibilidad de gol Bien buena salida de Kimfefe Pero gol Acaba de abrir el marcador El conjunto suizo Importante que el árbitro bien concede la ley de la ventaja Muy bueno el pase Muy buena la salida de Kimfefe Y ahí Con una seguridad absoluta Tal como le viene el balón En la red Lucas Zofi Su primer tanto en esta liga de campeones Ahí lo vemos como Eleva por encima de un adelantado a Kimfefe Ente y reacción Esta, la reacción de Rafa Empatados a cero Por lo tanto en estos momentos Pasaría tanto el conjunto suizo Como los diablos de la liga de campeones Tenemos la opción De los últimos encuentros de esta temporada Servicio, Vitinho En palma Atrapa el balón Tomás Vemos también los últimos ocho partidos del Basilea Realmente Robotan puede favorecer Zagüev que se lleva el balón Ahí la técnica Dejando esta pelota El remate Fuera Lo ha intentado La pelota que no sale Zagüev Acomodado el balón Muy bien visto Este pase hacia atrás Pero ahí tenemos el lanzamiento La parada La mano Espectacular de Kimfefe Mucha presión ahí Cuidado con este error Se va Zagüev 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 Lo vamos a ver mejor aquí Ya está muerto Aquí ya está Absolutamente vendido Tomás Václich Después del balón Aquí lo tenemos Y después Acariciando el esférico Zagüev Después de nueve partidos Cuidado con este centro Verbloom Creo que la ha tocado Qué peligroso Este remate No, no la toca Trega Primer toque para Zagüev El rebote Acaba de marcar el CSK Que le da la vuelta al marcador Con este remate Frenan las aspiraciones Claras, clarísimas Que tenía El Basilea Qué error Y tan Suchi Aquí Cuando intenta despejar Le hace la asistencia Verbloom Que en eso lo he pensado Dos veces Y Pues Esclavado Václich Que tampoco ha estado Muy afortunado Ahí lo vemos Ángulo corto Estaba ¡Ah!